¡Bienvenido! Lo miñito cruja a mí Mi niña va hacia la iglesia A la iglesia de San Gil Y ha cumplido siete años Iba a recibir a Dios Mi niña toma rezando Su primera comunión Tiro de la puerta Y estamos su madre y yo Con lágrimas en los ojos Y sangre del corazón Y un coro de serafí Y allí en el altar mayor Que esta mi niña tomando Su primera comunión Tan bonita Y tiene tanto salero Que le da el agua bendita Y un ángelito del cielo Y un ángelito del cielo Y un ángelito del cielo Mi niña ya está en mi casa, llena de gracia de Dios, como la mira su mare y como la miro yo. Cariño de mi cariño, alegría de su amor, la nieve y el blanco hermiño copiaron de tu cangón. Para un padre y una madre no hay alegría mayor, que verá serán sus hijos en la primera comunión. Un coro de serafines, allí en el arca mayor, que está mi niña tomando su primera comunión. De rodillas es tan bonita, y tiene tanto salero, que le da al agua bendita. Un angelito del cielo, y un angelito del cielo. Bueno, Oscar Manuel.